¡Buenos días, chicos! Gracias por traer a estas bellas invitadas. Les contamos que Pascalito ya anda enamorado de una de ellas. Ya han hecho nuevos amigas y bueno, nosotros también nos encanta poderlas tener. Hablemos de este evento, hablemos de las fechas y también cómo se va a llevar a cabo. Mire, este evento es un evento de belleza canina, es a nivel de América Latina y el Caribe, entonces es uno de los eventos más importantes que tenemos en América. Tenemos, vamos a participar aproximadamente, son como 400 perros que vienen de todas partes de América e inclusive razas que no estamos muy familiarizados aquí en el país. Así que entonces va a ser algo muy, muy interesante. Muy bonito para todos los que son amantes de los perritos, aquí los estamos viendo. Cada uno tiene su particularidad, su belleza y por supuesto que los han seccionado porque un perrito, digamos, más grande va a ser diferente la competencia con los perritos más chiquitos. Así que hablemos de cómo se distribuyen las fechas. Las fechas van a ser este viernes en Navarra, van a ser especializadas de Labrador, Doberman, Rottweiler y creo que tenemos dos razas más, no me acuerdo cuáles son. Ok, perfecto. Y también en el sábado y domingo 19 y 20 va a ser en el Crown Plaza todas las razas. Entonces va a ser de dos días, va a ser lo más importante porque es el show, se va a premiar al campeón de las Américas. Wow, o sea que ahí entre esos 400 perritos se van a sacar a los ganadores. Al ganadores y va a ser el mejor de todo el show, va a ser el campeón, el campeón de las Américas. Ay, qué lindo, de este año, así que va a ser muy bonito. Y el Salvador ha tenido la suerte de que fuimos seleccionados porque todos los años es en diferente lugar. Ah, este año tocó en el Salvador. Este año nos escogieron a nosotros para darlo, así que es un evento que va a venir mucho de diferentes partes del Salvador, de América, de Estados Unidos, inclusive creo que de Canadá viene también. Wow, o sea que va a estar muy lindo. ¿Nosotros podemos llegar para poder ver la competencia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo les voy a dejar unas invitaciones para que ustedes vayan y si ustedes quieren rifarlas o algo. Perfecto. Yo sé que aquí en Olé El Salvador tenemos muchos televidentes que son amantes de los perritos. Cuando nosotros les decimos manden sus fotos, créanme que nos llenamos de alegría de poder ver el WhatsApp de Olé El Salvador, llenito de fotos de todas las mascotas. Así que las vamos a dejar para ustedes en redes sociales, vamos a ponerlas para que ustedes puedan ir a este lindo evento. Se imagina, tenemos la suerte que El Salvador ha sido seleccionado para que vengan todas esas hermosuras y también para conocer, ¿verdad? Para las diferentes razas de perro que hay y también todas sus habilidades y qué tan bonitos se miran. Muchísimas gracias, Janel, por estar con nosotros esta mañana y bueno, también felicidades por esta belleza que tienen. Gracias. Digan. Gracias. Los esperamos en el show de las Américas, Dian. Los esperamos, los esperamos. Están bellísimas, muchísimas gracias. Miren, me dio la patita. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Olé El Salvador porque nos hemos enamorado. Ya venimos.